Te voy a decir, a mí no me encanta, yo entiendo y no soy nadie para juzgar porque un día trabajas en un lugar y otro día trabajas en otro, pero a mí no me encanta ese momento en el que de repente futbolistas de Chivas terminaban jugando en América y futbolistas de América terminaban jugando en Chivas. Es que ahí ya se hizo un cagadero ya después, ¿no? A mí no me gusta, ¿eh? Antes los jugadores eran fieles a su camiseta, ¿no? No se pagaba tanto en el fútbol, entonces lo hacían más como por gusto que por dinero, ¿no? Entonces era difícil que un jugador saliera de un equipo y sobre todo para irse con su acérrimo rival. Hoy en día pues el fútbol se mueve con billete, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que lo entendemos, güey? Los jugadores son mercenarios del dinero de crack. A ver, todos somos mercenarios, güey, o sea, porque un día trabajas en una estación de radio y otro día trabajas en otra y pueden ser la competencia. Lo puedo entender, pero acá que hay un tema de pasión, que hay un tema así un poco más de sensibilidad, a mí en lo particular no me gusta. Y siento que eso le resta muchas veces ambiente al asunto. O sea, porque Oribe Peralta, que le mandamos un abrazo al gran Oribe, cuando Oribe jugó en América y luego pasó directamente a Chivas o de Chivas, no, si de América pasó directamente a Chivas, sentías que el güey todavía sigue teniendo amigos dentro de América, güey. Son profesionales, ¿eh? Ojo, son profesionales. O sea, ¿estás diciendo que se le va a chiflar al chicote canterón hoy en el acro? A ver, son profesionales y estoy seguro 100% que los güeyes quieren ganar, porque además un deportista profesional es muy competitivo. O sea, yo no tengo duda. Pero siento que el público lo percibe de otra manera, güey. O sea, como que si ve que hay sonrisitas y abracitos y eso, le resta, no sé, como sinceridad, como honestidad al partido. ¿Entonces quieres que el jugador, o sea, que Antunas no salude, que Chicote Calderón no salude? Pero se pueden saludar en el vestidor. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. No, se pueden saludar en el vestidor. Por ejemplo, el otro día en el Sevilla-Real Madrid jugó Sergio Ramos con el Sevilla frente al Madrid, güey. Y hubo un momento de tensión entre Kroos y Sergio Ramos. Y los dos fueron campeones juntos y jugaron muchos, muchos años juntos, güey. Pero los dos son profesionales y quieren ganar. Obviamente, obviamente. Y estoy seguro que después se abrazaron, intercambiaron playeras, invitaron a cenar, lo que tú quieras, güey. Pero en la cancha yo siento que sí tienes que demostrar esas ganas, güey, de ser mejor que tu rival. Y cuando hay estos cambios... Pero es que las ganas no se acaban porque saludes a, güey, un güey con el que salías a entrenar todos los días. Pero cuando hay este cambalache entre futbolistas que además coinciden en, güey, o sea, por ejemplo, Chicote hoy, por decir uno, ¿no? Hace dos meses, güey, vestía la camisita de la América, digo, de Chivas, y hoy traes la de la América. Pues obviamente creo que sigue teniendo más relación con sus excompañeros de la América que hoy con los de la América, güey. Claro, claro. Entonces ahí siento que le resta un poco de seriedad, güey. No sé, a mí no me gusta, no me encanta, perdón. Mire, Iñaki, cómprate tu liga. Llámeme tradicional, si quieren. Ya que compres tu liga... Llámeme conservajador, güey. Si quieren, no tengo problema. Ya que tengas tu liga, pues ya haces lo que tú quieras y pones tus reglas. No, pero a ver. A Oribe lo criticaron por esta imagen, justo. Qué bueno que la trajo a colación, señor productor. Pero qué güey, se armó esto. Fue cuando la pandemia, si quieren, a lo mejor no había tanto público, lo que tú quieras, güey. Pero esto lo puedes hacer en el vestidor. Porque la gente que es muy aficionada y que conste que no me gusta que se desborde la pasión y que se justifique cualquier cosa porque yo le voy a un equipo de fútbol, si es un equipo de fútbol y nada más. Pero al güey que lo vive con cierta pasión, le gusta la idea de que el que lo representa en la cancha lo defienda. Y cuando termina así, no sé, no me encanta. A mí, en lo particular. Bueno, pues sí, está bien. Está bien, porque si eso se ve feo, eso se ve mal, ¿no? Está ahí con todos sus excompañeros de la América y ya nada más le faltaba la playera. Ahí está el oso que ahora juega en Chivas, por ejemplo, el que trae el chaleco azul, que está así. Ahora juega en Chivas, güey. O sea, ese tipo de cosas a mí en lo particular no me encantan. Y sobre todo creo que hay un mundo de futbolistas que pueden representar mejor los colores de una institución.